El Evangelio de San Marcos Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el día sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Él les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se admiraban de su falta de fe y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al terminar este mes, y con la iluminación de este bellísimo Evangelio, podemos preguntarnos ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo trabajo yo? ¿Trabajo en forma aburrida, mediocre, o por el contrario, trabajo con gusto, trato de hacer las cosas lo mejor posible? Tú ves que, por ejemplo, esta capilla, pues indudablemente ha sido construida por obreros, por carpinteros. Y date cuenta que el Evangelio, ¿cómo llama Jesús? Lo llama el obrero, el carpintero. O sea, Jesús trabajó para construir muchas cuantas cosas haría él en su vida. De hecho, hay tradiciones, pero que no pasan de ser leyenda, que dicen que él, en una población cercana, donde hay bellísimas construcciones, que él estuvo trabajando allí, y que muchos de esos bellos apartamentos, bellas casas, bellas puertas y ventanas, fueron trabajadas por él. Pues no hay ninguna seguridad. La seguridad es que Jesús trabajaba. Que Jesús sabía lo que decía la Escritura, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Que no estaba simplemente como un comensal en su casa, entrando y saliendo, y simplemente la madre teniéndole todo listo, sino que él también talló sus manos con la enseñanza de su padre José y de su madre María. Él entonces trabajó. Pero también hay otra clase de trabajo. En Turín, precisamente, nació un chiquillo que desde muy niño dio muestras de que era muy hábil, de que para el juego, para el deporte, para la magia, para los trucos, era realmente un portento, y que dondequiera que estaba, sembraba alegría. Se llamó San Juan Bosco. Al crecer, él entonces dijo, todo lo que yo sé, todas mis cualidades, quiero ponerlas en el bien de la juventud y de las niñas. Señor, al terminar este mes, se agradecemos por recordarnos que Jesús tuvo sus manos y sus manitas de niñez también encallecidas, sudorosas y trabajadoras. que nunca fue un perezoso o como un principito que se paboneaba, sino que supo estar en el trabajo diario. Y que como San Juan Bosco, agradezcamos a la Iglesia toda la labor que ha hecho con la juventud. Es cierto que han surgido problemas, dificultades que las refriegan constantemente, pero que no vienen a ser más que un por mil pero que ha sido siempre un trabajo por la niñez y la juventud. Señor, que lleguemos a ser perfectos en nuestro trabajo, perfectos en nuestra manera de ser y de actuar. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!